Y también, fíjate que se viene este 18 y 19 de julio, la séptima versión de la fiesta del chancho en el sector de Minque, en Yumbel. Y le vamos a dar la bienvenida a su alcalde, el señor Jaime Gacitúa. ¿Cómo está, alcalde? Hola, Romero. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien. Se te hace, Romero. ¿Contento de estar en construcción nuevamente en la televisión? No, nosotros contentos, por el calde. Invitando a toda la comunidad para que nos acompañen este fin de semana al sector de Minque, en la séptima versión de la fiesta del chancho, tenemos productos que hemos traído a mostrarles para degustar los mismos. Yo le digo algo a ustedes que... ¿Qué dice que me faltan casuelas, alcalde? No, no, no. No, para nada, al contrario. Pero sí le traemos algunos productos que pueden degustar. ¿Sabes que, alcalde, yo hace un par de días me puse a dieta, pero siempre se puede hacer una excepción. Ahí es un día a la semana en la cual uno se olvida de la dieta. No te preocupes, yo me como todo lo que tú no te vas a comer. Yo no tengo problema. Las dietas son para romperlas. Es verdad. Eso. Procedan, no más. Y hoy día... Nos acompaña Mónica y Alicia. ¿Usted es Mónica? ¿Y usted? Alicia. Yo la Alicia. Que son... Para que también nos pueda contar. Las personas que... Una de las personas que... Expositoras de las muestras gastronómicas es que... Le voy a pedir que ellas también nos expliquen de qué se trata todo esto. Bienvenidas primero. Eso. Oiga, varios productos. Cuéntanos un poquitito de todo esto. Estos son todos los productos... Una parte de los productos que se exponen. Hay costillas de cerdo con longaniza, papa. Pero eso a la vez lleva de acompañamiento ensalada chilena, pebre y pan amasado. ¿Cuándo se sirve el plato? ¿Son de verdad estas? A ver, pruébalas. ¿Cómo se pasa? Yo creo que sí son de mentira. ¿Y sin nada de...? ¿Cómo se parten y cómo se comen así? A ver, ¿son de verdad o no? ¿Son de verdad, alcalde? Son de verdad. Yo ya vi mis favoritos por allá. Vamos contando. ¿Qué vas a tener? Esas son fietas. Y también el producto del cerdo. Queso de cabeza, pernil, tortillas, chicharrones. ¿Qué chicharrones? ¿Son de verdad o no? ¿Son de verdad? A ver. Yo no le creo. Yo no le creo. Es pura carne, mire. O sea que este es pan con chicharrones. No, este es pan amasado. No, y con chicharrones. A ver, y ya tengo un ojo. Sí, es que nosotros nos preparamos todas las cosas. Yo sé qué pasó. Tan rico parece. Ya, ¿y qué más tenemos? Yo veo los dulces. Esa es mi parte favorita. Estos son dulces chilenos que se hacen con zapallo. Son como pajaritos, ¿no? Sí, son parecidos a los pajaritos. ¿Y eso? Mira, esos son para la Romy, que le encantan los dulcecitos. Y empanadas de horno en horno de barro. Ya, qué maravilla. Oye, todo esto, alcalde, lo vamos a encontrar entonces en esta séptima ya versión de la fiesta del chancho. En el sector de Miski, que queda camino desde Yumbel hacia Los Ángeles. Tenemos buenos accesos, camino pavimentado, salvo un par de metros con camino de Ripley, pero que también está en buen estado. Tenemos una carpa gigante amenizada por conjuntos folclóricos, grupos de la comunidad, de los sectores aledaños. Tenemos también circuitos turísticos. Y sobre todo la recepción siempre amable y atenta de la gente de Yumbel, de los expositores, de los artesanos y los agricultores, que nos van a estar esperando a toda la comunidad de la octava región de Concepción, de Tazcahuano. Porque el panorama es completito. Nosotros acá tenemos una muestra en la parte gastronómica, pero también siempre hay música en vivo. Es una fiesta folclórica. Es una fiesta folclórica y sobre todo lo que nosotros recalcamos es una fiesta familiar. Eso es. Una fiesta que está pensada para todas las personas, para los adultos mayores, para los papás y sobre todo también para los niños, puesto que también vamos a tener carreras a la chilena, juegos ecuestres y un panorama muy importante, imperdible, sobre todo para este fin de semana. Afortunadamente ha llegado la lluvia, que también en esa oportunidad puede que nos acompañe, pero las instalaciones que nosotros tenemos están provistas para soportar la lluvia y para poder darle acogida con seguridad y en un ambiente grato a todas las personas que nos acompañan. Alcalde, la lluvia se celebra, ¿cierto? La lluvia se celebra. Hay que celebrar la lluvia. Sobre todo que sí. Así es que es una muy buena instancia para este fin de semana, no lo olvide, 18 y 19 de julio en el sector Minque. Para llegar, ¿están los accesos óptimos? ¿En qué condición están? Los accesos están óptimos, desde Los Ángeles, Camino Yumbel, desde Concepción, Yumbel, Yumbel Estación y continuar hacia Los Ángeles, está todo señalizado con las indicaciones correspondientes para que las personas puedan... Aquí yo tengo el mapita también y el programa. Fíjate que el sábado empieza a las 10 de la mañana, ahí es la apertura de los estampos, hay degustación de platos y tragos típicos también, que igual tenemos una muestra por ahí, ¿eh? Así es. La inauguración al mediodía, hay grupos folclóricos, el circuito turístico, la visita a los viveros, actividades tradicionales y un show artístico. Y el domingo, mira alcalde, yo podría ser su vocera, y el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. No la miraron nada con muy buena cara desde allí, ¿eh? Circuito turístico también. La recibiríamos encantada en Yumbel, Romina. Muy bien. No, ¿cómo se te ocurre? ¿Y para qué andas diciendo esto si le quieres quitar la pega a la vivi? No, es una bonita. ¿Ves? Aquí está todo el programa hasta las 3 de la tarde en domingo. Hasta las 3 de la tarde, pero desde la tarde en adelante continúan las actividades. Ah, ya. Nosotros terminamos siempre entre las 9 y las 10 de la noche. Así es que hay un ambiente, como les decía, preparado pensando en la familia, y los vamos a estar esperando con mucho agrado con todos estos productos de la cocina típica campesina, y sobre todo también con los productos agrícolas, artesanía y el cariño de siempre de la comunidad de Yumbel que los espera y con ansias durante este fin de semana. Oiga, y licor artesanal. Igual hay productos naturales elaborados por Unisir. Mirad, licor de mora. Hay también licor de frambuesa. Tenemos la cerveza santa también que se produce en Yumbel. Sí. Licor de mistera, muy bueno, de veterinitas. Cerveza esa. Cerveza Santa Yumbel, Blanc. Exacto. Oiga, qué bonito, ¿verdad? Y que ha tenido una muy buena aceptación en todas las fiestas que nosotros patrocinamos. Muy bien, chicha dulce. ¿Sabes lo que quería yo, alcalde? ¿Le puedo hacer un escarrito para la próxima? ¿Perdón? ¿Un escarrito? Ahora con el escarrito. ¿Le puedo hacer un escarrito para la próxima que vean? No, ¿sabes lo que qué? Ando buscando vinagre. Vinagre, muy bien. Pero vinagre de vinito de mambo. No, vinagre de vinito. Blanc con el que me quiera usted. Ya, muy bien. A mí me gustan los pasteles. ¿Sabes cómo me dicen? El pidehueño. El pidehueño me dicen. Una chulca de vinagre negro y blanco para cada uno. Oiga, no hay ensalada de chula más rica que con vinagre, pero vinagre de ese huevo. Así, que hay que diluirlo porque si no raspa. ¿Por qué? El vinagre, alcalde. El vinagre tiene que raspar. Ya, me voy a acordar, alcalde. Así es, tiene que traerle la ensaladita. Para la próxima vuelta. Esperamos estar en otra oportunidad acá, patrocinando otra fiesta de las muchas que tenemos en Yumbel. Todas con muy buen resultado, con buena asistencia de público. Y lo más importante es que nosotros con esto le estamos dando auge a los pequeños emprendedores de nuestra comuna y a los productores agrícolas que siempre están ansiosos de recibir a las personas y sobre todo de entregar sus productos del campo que son sanos, son buenos y exquisitos. ¿Sabes qué cosa no tenemos alcalde? Además con el alcalde tan amoroso que tiene ahí un verbo. No tenemos fotos con el alcalde nosotros, porque generalmente nosotros no nos sacamos fotos con nuestro alcalde. Y Mónica también. Venga, para acá, para nosotros, saquemos fotos. Allá. Allá, esa cámara, porque estas cámaras, además de grabar video, sacan fotos. Sacan fotos, muy bien. Ya, ¿ves? Esa es la que vamos a poner nosotros en nuestra fiesta de Yumbel, la fiesta del Chacho. Sí, en el sector de Misque, este fin de semana, 18 y 19 de julio, todos invitadísimos, alcalde, agradecerle por supuesto la visita y todos estos regalitos. Miren, ¿cómo salimos? ¿Les gustó la foto, no? Esta foto se llama Fibra Facebook, miren. Oiga, miren la foto. ¿Ve que van a salir más de 60.000 seguidores? De aquí a la fama. Yo le voy a decirle a Romina y a Josef la cercanía y el cariño con que siempre nos reciben. En su casa. Y cuando vayan a Yumbel también nosotros los vamos a tratar de la misma manera. Muchas gracias. Estamos ahí en pazota. Cuídense mucho. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y para los que nos están aquí. ¡Claro! 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 Oye, a la... A su marido, a la vez. Laurito está pronto a nacer ya. ¿Cómo se llama su marido? Oscar. Me dicen que sí. ¿Estará viendo? Eh, no, porque está de noche y diga no estaba durmiendo. Ya, pero igual le vamos a mandar un saludito a Oscar. Un saludo, ¿eh? Ya. Muy bien, a Oscar entonces a María de aquí. Ya. ¿Se va a salir de acá, no? Sí. Dulcecito. Sí, no se preocupe, yo me voy a servir. Ya, dulcecito. No se preocupe, mientras Josef tiene un buen consejo. Así es, coma nomás. Porque puedes dejar entrar a tu hogar la nobleza de la mejor madera con muebles Carolina, diseños personalizados, durabilidad, variadas, tela, diseños clásicos y modernos. Bueno, la verdadera calidad que merece tu esfuerzo y tu inversión. Muebles Carolina son especialistas en traslado. Te asesoran en los espacios, hay facilidades de ver.